Señores, me sé Spooky y nos lo han puesto muy fácil la gente de Konami y Bloober porque sale el Silent Hill 2 Remake y es uno de los juegos que quiero jugar. Mi historia con Silent Hill 2 es la siguiente. Yo me lo alquilé dos veces durante la época de la Play 2. No voy a tocar esto, en principio lo doy por bueno. Y las dos veces se me buggeó en el mismo sitio, con lo cual nunca lo terminé. Me lo he terminado por primera vez este año jugándolo emulado en la Steam Deck y lo he gozado muchísimo, con lo cual tengo muchas ganas de jugar a este. Continuar, continuar. Sé que llegó tarde. No tenía código para este, porque es normal que no me den código para todo, faltaría más. Y me ha llegado un día tarde porque Amazon me la jugó, así lo tuve que comprar en otro sitio y me ha llegado hoy día 9, un día después de que saliera. Con lo cual empezamos, me callo y jugamos. Me callo, todo lo normal. Muchas, muchas ganas de Silent Hill. El que no lo conozca, lo va a gozar sobre todo con la historia. Estoy jugando en Play con el DualSense Edge. Así que en principio lo de el mando tiene que molar en general. Real Engine 5, por cierto. Con lo cual seguramente se vea de cojones, pero rascará. Tiene que tener problemas de rendimiento. Increíble este juego. Gracias. 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 Técnicamente es un pepino cósmico, ¿eh? Muy buena esta música. Esperando por ti. Tengo una carta. El nombre en la tarjeta dijo Mary. Mi nombre es mi esposa. Mi nombre es mi nombre. Es ridículo. No puede ser posible. Eso es lo que sigo diciendo. Mary murió de esa enfermedad tres años hace. Entonces, ¿por qué estoy buscando? Nuestro lugar especial. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Esta ciudad era nuestra lugar especial. ¿Podría Mary nunca estar aquí? ¿Está realmente vivo? Esperando por mí? Perdón. Tengo que invertir la... El eje y la cámara también, tú. Decidme que me dejáis porque si no, muero. Sí. Vale. Estoy jugando en modo calidad porque he leído en Digital Foundry, que es la biblia de los píxeles. Que en modo... En modo rendimiento, los FPS son muy inestables. Con lo cual, a 30 FPS, este juego en 1440 reescalado es más que suficiente. Ah, que ahora se abren así las puertas. Uy, no se ve nada, tú. No quiero ser muy pesado con... En el original, sí. En el original, pero... En el original empezabas aquí dentro. Y por eso quería entrar. Y los 30 FPS tampoco son... Estables, 100%. Vale. ¿Cómo corro? Vale. L1 corro. Inventario. Uy, menú. Vale. Vamos a mirarlo. Vamos a hacerlo todo bien. Es la letra de Mary. Estoy seguro. Letra no en cuanto a traducción mala... De... De carta, sino que es su tipografía, ¿vale? Leer. En mis sueños más oscuros veo este pueblo, Silent Hill. Prometiste volver a llevarme algún día, pero nunca lo hiciste. Y ahora estoy aquí sola, en nuestro lugar especial, esperando. Es un tío que da a su mujer por muerta... Y que de repente recibe esta carta... De su señora, que es esta. En la que dice que... Que está en Silent Hill y que está sola y que por favor que venga. Así que, por supuesto, vamos a mirarlo. ¿Esto se puede usar? Hostia, qué susto, tú. No, vale. Tiene botón de... Vale, de 180 grados. Ahí mira un mapita. Perfecto. Estamos ahí. Esta carretera está cortada, con lo cual toca ir por el cementerio. Buenísima primera parada para un juego de... Un survival horror. Y vamos para allá. Vale. Perfecto. Esto puedo... ¿Puedo cerrar el coche? Quiero decirme... No me importa irme y dejarlo aquí. Vale. ¿Por allí qué hay? O sea, quiero mirarlo todo. Por aquí no se va. En el juego original, por aquí no... Ah. Ah. Se acaba de saltar un trofeo. Ya no hay vuelta atrás. Intenta abandonar Silent Hill en el mirador. No, coño. No está intentando abandonar. Dios me libre. Era... Bichear. Bueno, vámonos. Hay que ir al lago Turuca. ¿Tiene modo foto esto? No. 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 Perdona, eh. Esto siempre me da mucha curiosidad, el tema de accesibilidad. No parece que haya modo foto. Sería bastante la hostia un modo foto en este juego, eh. No me gusta a mí un modo foto, ¿sabes? Vale, ya están todos los controles aprendidos. Vámonos, en principio es para allá. Vamos a bichear. We... We come. Silent Hill. Ni viene. Road closed. Vale, entiendo que cuando hay un objeto me sale el puntito blanco ese que me ha salido con el... Es un wallpaper vivo este juego. Todo lo que hay que... Let's go. Lo primero, disculpad el tema de la cámara. Es con la cámara de la Play. Entended las limitaciones que eso da. No es la webcam del PC porque estoy jugando en la Play, sentadito en el sofá, tranquilísimamente. No me recuesto por educación, vaya. Pero este se juega ahí apoyado atrás, tranquilamente, con los pies en el cheslón, pero... Vale, los 30 frames... Los 30 frames son perfectamente asumibles. No se puede alejar la puta cámara un poco. Entiendo que es una de las gracias del remake, pero... voy a dejarla en lo mínimo. Ehm... Voy a dejarla en lo mínimo. Ehm... No se puede... Bueno, vamos a jugar así. Si lo de la red... Uh, ruidos, ruidos. Terror psicológico es esto, eh. Si lo de la retícula es un problema, luego lo cambiamos. Vale. Esto, aquí es donde se guarda. Este tamaño del puntito es más que suficiente. Mi tele led con tanto rojo lo tiene que sufrir, eh. Partida guardada. Siempre se guarda dos veces, por si... Por si acaso. A skull. Vale. Personaje importante. Joder, la música es increíble. Akira Yamaoka es un semidiós, eh. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco más que me gustó. No se quería traer. Un poco me echó. Un poco. Un poco. Quiero buscar un solito en la casa. ¿Pero es el correcto camino? Un poco. Un poco. Loco es difícil de ver con esta tormenta pero solo hay una esencia. No te pierdas el camino. Gracias. Pero... Creo que deberías quedarse. Esta... Esta ciudad... ¿Hay algo... con ella? Y no es solo la lluvia. ¿Es peligroso? Tal vez. Es un poco difícil de explicar, pero... Voy a ser cuidado. No estoy mentirando. No, creo en ti. Es solo... Creo que no me importa si es peligroso o no. Estoy de acuerdo. Pero por qué? Estoy buscando... Alguien. Alguien muy importante para mí. Me, también. Estoy buscando mi mamá. Quiero decir, mi mamá. Hace mucho tiempo que la viven. Pensé... Mi padre y mi mamá están aquí. Pero no los encuentro. Lo siento. Lo siento. No es tu problema. No. Espero que los encuentres. Sí. 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 Un ratito. Tienes un ratito. Hace mucho... Una ramita. Tienes un ratito... Tienes un ratito. Hay mucho más... Tienes un ratito. Tienes un ratito. Tienes un ratito. Quiero ver... en el juego original que yo no he jugado a la Enhanced Edition y hostias he jugado aunque sí que tenía truquitos la versión que jugué que era la emulada de de Play 2 pero he jugado el Steam Deck ¿entendéis? ¿se agastarán los diálogos? me va a soltar una cosa en algún momento ya está vale, vale mejor prefiero eso a que me digan déjame en paz no creo que se pueda aún así no me gustaría entrar aquí las iglesias en general dan mal rollo en buen estado imagínate en estado de abandono quita, quita quita, quita vamos a Silent Hill que seguro que está más bonito la mayor crítica que he leído a este juego que en general ha gustado mucho es que hay muchos enemigos yo en el 1 o sea en el 1 en el original me voy a dejar de decirlo en el original maté todo lo que me encontré y no me parecieron muchos pero es verdad que podías evitarlos aquí por lo visto no se puede no es tan fácil porque te siguen con lo cual hay que matarlos yo si hay munición suficiente no tengo excesivo problema en que esté cuajado de bichos la verdad será por ahí podré entrar en esta casa Silent Hill Ranch no típico comentario de estos juegos atmósfera opresiva que te cagas mola bastante esta mierda este mes me quería jugar desde Halloween míticos Pokémon Silent Hill 2 remake Resident Evil 4 remake Dead Space remake me parece que puede ser un mes de mucha calidad si me consigo jugar esos que no va a ser ni de coña no me da tiempo porque tengo que jugar también al DayZ remake que está lo del Frostline y eso es insalvable vaya vosotros también os fijáis en estas mierdas a ver si se dejan huellas o no me fijo mucho y siempre pienso que todo el mundo es Naughty Dog o Rockstar y claro esto es Bloober es un equipo polaco y no tiene tiempo para estas mierdas a mí me gustaría pero no tiene tiempo para huellas y hostias y que la bota se ensucie en cada paso y seguimos 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 voy a tener un problema en este juego y es que las partes que no estaban en el original me van a parecer poco importantes como de relleno como esta parte que no me suena de nada y a lo mejor no la he investigado como se merece tengo que intentar autoconvencerme de que todo es importante de que aquí pueda haber balas de que porque si no puedo llegar a dejármelo como una puta llave ah vale leer he ido al pueblo a arreglar la ventana la llave de repuesto está en el cajón de acuerdo ¿va a ser así de fácil esto? no, verdad faltaría más ¿cómo doy una vuelta? vale vale, vale como te lo cuento amigo que hay alguien aquí Silent Hill Autoservice esto ahora ya puedo abrir aquí ¿no? perfectamente dejo abierto por si hay que correr una linterna ¿cómo venía? entiendo que no hay nada más aquí aquí tampoco vale, hay pósteres hostia puta qué susto ahora la de chiquillo de las puertas vale pues entramos en Silent Hill sin pantalla de carga eso está bien tengo que hacerla ah, no es una cinemática ¿no? ah, no ¿ahí? ¿ahí algo? ¿oha le hín? Silent Hill ¿Qué? ¿Qué quiere decir esa música? No tengo todavía como defenderme, no me jodáis, ¿eh? Eso supongo que el primer arma, cuerpo a cuerpo, es imperdible, ¿no? Quiero decir que era en el callejón de atrás, pero pero no, pero entiendo que no me lo voy a perder Puta madre, qué susto la hoja Vale, soy muy cagado con los juegos de miedo, ¿eh? Soy muy cagado, me gustan mucho pero lo paso mal Supongo que es parte de la gracia de jugarlos porque si no es que algo están haciendo mal, pero ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? Quiero que quiero vosotros Quiero aprovecharme mi mente No, 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 no es tan divertido No, 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 no No, 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 no ¿Puedo ir conmigo? No, 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 no Me gustaría que te dejaran Entrar en más sitios ¿Sabes? Que no Nunca ha sido Un mundo abierto Aunque lo intentara simular Silent Hill Con el tema de Dejarte más o menos La ciudad abierta Era No dejaba de ser un pasillo Pero aquí esperaba Un poco más de amplitud Que creo que cuando llegas A Silent Hill Si la tienes Disfruten su estancia Llega a Silent Hill Vale Trofeo Vale, guay Mapa mítico Este en principio Creo que ya no lo vamos a necesitar Demasiado Este es el bueno De momento Estamos en Silent Hill Obtenido el mapa De la zona de South Vale ¿Cómo se se acaba el mapa? Sí Vale Pues he llegado a Silent Hill Capital Y estoy sin armas Con lo cual Me inquieta Lo bueno de esto Es que tú llegas aquí Y directamente el mapa Ya te marca Que esto está Está cortado Con lo cual Simplemente con caminar Vas tomando anotaciones En el mapa Que me parece Fantástico ¿Sé dónde tengo que ir? No Pues vamos a ir La primera A la izquierda Que creo que ahí No hay nada ¿Estos sitios puedo entrar? Hostia Pues sí Ves Esto me gusta Puta puerta Letra de Miss Cassandra Querida Cassandra Hoy vi un cliente A pedir un ramo Combinado de flores rojas Y blancas Intenté explicarle Que eso da mala suerte Pero no podía Decidirse por un solo color Se comportaba de forma Un poco extraña Y me miraba Como si no estuviera ahí Al final se fue Y me dijo Que vendría por ellas Más tarde Te aviso Porque para entonces Quizá ya me haya ido Por detrás no hay nada Potoplón Lo guardo Por si acaso Es clave en la historia Que ya Intuyo yo que no La caja Por si acaso Desvalijada Vale Por ahí puedo seguir ¿Sangre? Vamos a verlo Lo que es James Hijo Hay que ser curiosos En esta vida Voy a cerrar la puerta Con suavidad Por favor Que me va a dar Un parraque Pues boristis No es nada ¿No? Y aquí estamos aquí Bueno pues esto Investigado ¿Y te sale como Investigado o no? Es tipo Floristería Floristería Thunderstreet No bueno Por aquí hemos venido ¿No? Sí Lindsay Street Ahora es que Técnicamente Es Pepilazo Staff Sabré coagulada James Ya te lo voy Adelantando yo Esto probablemente Este cerrado Esta calle Pero voy a marcar Todo el mapa ¿Vale? Una óptica Cerrada más a los heavy No sé cómo Lo cierran así Oye Qué susto ¿Tú dónde vienes? ¿Y por qué te mueves? Vale Esto entiendo que No se va a abrir nada No tengo que ir Puerta por puerta ¿No? ¿Pone dónde tengo que ir? No marca nada ¿No? O sea Yo lo sé Porque lo tengo reciente Pero Pero aquí Ellos no me dicen nada Con lo cual Yo Fuque Fuque ¿Qué hemos visto, James? González Mexican Restaurant Obviamente Ya me están diciendo Que tengo que ir Hacia Liberty Ahora Sanders El que nunca me pasé Fue el Silent Hill 1 Que lo tengo también En la Steam Deck Con lo cual Creo que debería Lo que pasa es que Intuyo que no es Tan bueno Como Como lo fue este Que este Ahora lo tenemos Idolatrado El Más de esa cosa El Silent Hill 2 Pero Que no tengo Que no tengo nada Tú Para darle Pero el Silent Hill 2 No recibe tan buenas críticas Se la ha ido cogiendo Se la ha ido valorando Con los años La música Chaval Tu puta madre Perdona ¿Quién saca los sofás Al jardín Virgen Santa? Lo siento Tengo que probarlo Esto se prueba En todos los juegos ¿Vale? Ropa recta Y así vamos a Jace tiene más miedo Que yo Ahora mismo Coge un palitroque Compadre O la rueda O ¿Sabes? Ármate Ya te lo voy Diciendo yo Por si acaso No se te ha ocurrido A ti ¿Aquí? ¿Podemos armarnos Con algo? No Buenas noches Buenas noches Mira a tu alrededor Para encontrar Trozos de tela blanca Te indicarán Zonas por las que puedes pasar Y objetos con los que interactuar Ah, vale Vale, vale, vale Ya lo he visto, ¿eh? No tenéis que Podéis quitarme el cartel Los cojones Seguimos No ha pasado nada Entiendo que eso se ha Caído Y no podemos salir Por ahí Ejercemos la guardación 21 a 12 Está bien Uva Vale, vale Ese botón Ese botón El 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 dash Es clave, ¿eh? Va a serlo O sea Dame, dame 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 cosas que la vida puede ser esto si esto está verde es buena señal no vamos a tomar eso como referencia universal mientras no haya scare jumps de estos estamos bien los scare jumps me gustan menos pero mítica radio también esto sabemos que cuando tienes un enemigo cerca suena le va a preguntar que si está bien a saber es capaz ah no Vale, la esquiva no la he rompido bien Es duro, ¿eh? Seguimos verdes, nos va bien, nos ha dado un besito, pero estamos bien No guardes eso No guardes eso, James, hijo ¿Te has visto el percal? Bueno, pues nada, guárdalo Supongo que lo sacará cuando corresponda Que no voy a tener que estar yo diciéndole cuándo sacarlo, pero Boti Yes La pinta esto Regulera, ¿eh? Hey Gracias. ¿Dónde estás, Mary? ¿Dónde estás? Barnilis. Rotar close cover before striking. Vale, gracias. Creí que le iba a abrir o a girar o algo. Caja de cerellas. Vale. Primer sitio marcado o primer sitio al que sabemos que hay que ir. Leer. Si lees esto, vete. Este sitio no es lo que parece. A veces solo tienes que mirar atrás. Espera, no, 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 no. Atrás del papel. Seguro lo quieres decir. Para una puta cosa que no doy la vuelta tú. Ah, vale. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Tu puta madre, cómo vibra el mando, chaval. Es una pasada cómo está hecho. Tienes más miedo tú a mí que yo a ti, eh. Ya sabía yo esto. Ya sabía yo esto. No tener ahí al James mirándome me pone un poco tenso, pero... Lee no tiene que darle a唉no. No, no, porras. Tiró tiro. Tiro di taita te, ti ta tiro. Aquí se usa lo de mirar para ver objetos. Es que en el juego original Perdonadme que sea tan pesado Pero me parece interesante también El tema de la comparativa Me parece un núcleo de la conversación Iba girando el cuello Hacia donde había objetos Con los que interactuar Está muy bien hecha la puta niebla Vale, por aquí no se puede ¿Es de esta distancia? No, no marca que está ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, ¿no? Ni uno voy a dejar Ni uno voy a dejar ¿Dónde estás, por favor? ¿Podrías salir? ¿De dónde estés? ¿Sabes entrar? Ah, perfecto De ahí no te levantas Lo sabe Dios que de ahí no sales ¿Por qué sigue sonando la radio? O sea, este Este no se va a volver a mover, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Vale, el mando sigue verde No sé si Vandalizándose en End Hill Un poco como Batman en Gotham, tío Que yo me cargo a los malos Pero te voy a dejar hecho una mierda Esto que es Aparte de una lavadora O sea, no tengo nada que hacer con esto Simplemente mirarlo Vale, vale Sí, sí, gira el cuello, ¿eh? Para ver cosas Pero aquí no puedo hacer nada, James A priori No voy a dejar títere con Cabeza Vale Esta no Confirmo que es la vida Pero no estamos tan mal, ¿no? ¿Qué es la vida? No me jodáis, ¿eh? No... Volváis a levantar, ¿eh? Realmente era por probar. ¿Qué? 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 ¿Cómo me ha puesto este, no? ¿Qué? ¿Qué? Que sí, que sí, estoy en la puta basura. Vale, pues ya estamos sin sanaciones. Fantástico. Como me ha puesto eso, hay que esquivar más, ¿eh? Más y mejor. Llegamos al garito, ¿eh? Que venga, que venga desde el suelo, me parece bien. Uh, dame una pistola, tú. ¿Hay algo? ¿Y detrás? ¿Y a ver aquí? No. ¿Y esta? Pues romper todas, ¿eh? No, la luna no. Perdón, el bar, ¿dónde estaba? Perdón, perdón. A la izquierda. Este que hace esquina, ¿no? Vale, sí que abren puertas, con lo cual voy a ir a por él. ¿Este vomita o no vomita? Jueguita fuerte. Vale, vale. Vale, que no he salido a por esto ya, en la radio. No me gusta que no se interrumpa el movimiento. El golpe en carrera es muy bestia, ¿eh? Bastante loco. Vale, vamos a entrar al barreto. Vale. No sé qué mosca le pico. De repente empezó a destrozar esa cosa. Tuve que echarlo. Salió corriendo mientras gritaba que lo arreglaría todo. Recogí lo que pude, pero todavía no he encontrado uno de los botones. La mitad del vinilo sigue dentro, pero falta la otra parte. Supongo que se la habrá llevado. Ahora que lo pienso, se fue corriendo hacia Groovy. De todos modos, tal vez debería ir a ver cómo está. A comprobar si está bien. Vive en Seoul, cerca de la farmacia, apartamento 9. Listo. Ahí es donde tenemos que ir. Dar la vuelta. Nada de nada. Vamos a guardar y nuestra primera experiencia con Silent Hill 2 Remake termina aquí. ¿Por qué tampoco? Pero si estás en el mejor momento, me tengo que ir. Me tengo que ir a las nueve y media de la noche. Me tengo que ir. Tengo que preparar la cena. Tengo que hacer cosas de señores con responsabilidades. Seguiremos. Me está gustando, por supuesto. Ya lo sabíamos todos que esto me va a gustar. Así que seguiremos. Mañana mismo. Grabaré otro ratito. Muchas gracias. Como siempre. Por pasarse. Y nos vemos. Adiós.